En este segmento nos informamos sobre biostimuladores de colágeno con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Vamos a responder algunas preguntas sobre la hidroxapatita de calcio, que es un relleno que se utiliza a nivel del rostro y también se puede utilizar a nivel corporal. Este relleno es biocompatible y es seguro. Destacamos que es muy sencillo su aplicación, se hace en consultorio, no requiere ninguna preparación previa, así como tampoco ninguna indicación post aplicación estricta, salvo analgésicos comunes. En cuanto al mismo, como mencioné, es biocompatible, es seguro, no tiene efectos adversos. ¿Cuál es la función de la hidroxapatita de calcio? Permite tensar la piel, esto es muy importante, sobre todo está indicado en pacientes con una flacidez leve para obtener mejores resultados, logrando así una tensión de la piel a nivel del rostro. Permite además fomentar y optimizar a nivel del rostro lo que es el borde mandibular. Y también si se utiliza a nivel más profundo, se puede utilizar como volumen, por ejemplo, en lo que es la región malar, para dar proyección a nivel de pómulos. Además que estimula el colágeno, mejorando la calidad de la piel. Así que este producto debe estar como una opción más, como tratamiento de anti-envejecimiento y para embellecer el rostro. En suma, este producto se puede utilizar en rostro como en el cuerpo. Fundamentalmente, ¿en qué partes? Bueno, como mencioné, como tensión del rostro y a nivel del cuerpo, sobre todo en lo que es el dorso de las manos, para mejorar lo que es el envejecimiento de las manos, optimizando la tensión de las mismas. ¡Gracias! ¡Gracias!